Andamos aquí ahora con mis compas en la nueva escala compadre agradeciendo la participación en este día viejón Muchísimas gracias a los viejones de Código Absoluto vamos echando esta rolita bonita Y porque aquí en Jalisco también se puede pistear compadre y se pistea más hizo Nos arrancamos mi compa compadre ¡Vamuno! Y échele trago a gusto viejo, saludita para todas las razas que andan por ahí ¡Garrales! ¡Garrales de compa Miguel! Otra vez llegó el recuerdo y no pude evitar llorar Extraño tanto que no sé si estoy haciendo mal Sufrir por ti, pues ese amor no lo puedo dejar pasar Estoy aquí Estoy hundido en los excesos y del alcohol Borracho y a causa de tu adiós Pero no así puedo olvidarme de tu amor Ni vaciando botellas te saco de mi mente ¿Cómo arrancarle a mi pecho lo que sientes? Dime por favor, dame solo la esperanza de que volveré a tenerte Me haces tanta falta, te necesito en mi vida Mis mañanas son tristes, desconozco la alegría Paseando botellas te saco de mi mente Me di cuenta de que perdía lo que más quería Ni vaciando botellas te saco de mi mente ¿Cómo arrancarle a mi pecho lo que sientes? Dime por favor, dame solo la esperanza de que volveré a tenerte Me haces tanta falta, te necesito en mi vida Mis mañanas son tristes, desconozco la alegría ¿Como arrancarle a mi pecho lo que sientes? Más carece, no me pido no tiene Me haces tanta falta, te necesito en mi Inhale Yo me la heces, quoi me llamaba a tenerte Y quedamos sin dale para poder divertir Hay natura en la musica Un maximize in the.com Gracias por ver el video.